Por el último partido de la selección termina la fecha FIFA del mes de octubre y ahora todo nos queda en Barcelona. Arrancó una nueva semana donde regresa Barcelona para el clásico del astillero. Bienvenidos de nuevo al canal y a la última información del ídolo que debes de conocer. Ya sabes te invito a quedarte hasta el final para que estés bien enterado de todo lo que pasa con Barcelona y por favor deja tu like y tu pronóstico acá abajo de cómo quedará el partido de Ecuador o si ya lo ves después de este vídeo cómo quedó la selección ante Uruguay, les leo. Nosotros por acá continuamos ya que el ídolo regresó a una nueva práctica en la cancha alterna del Monumental. Esta semana es semana de clásico y ya los jugadores se preparan para este partido. Y hay novedades, ¿qué pasa en Barcelona? Primeramente el ídolo compartía estas imágenes dando el regreso de Javier Burray a los entrenamientos. Recordarán que el portero se había perdido ya varias sesiones por una reciente lesión, está todavía trabajando a diferenciado, hoy no entrenó a la par de sus compañeros y es una duda pero más una realidad ya que su evolución y el descanso que ha tenido en estos últimos días no asistiendo a la práctica del club nos dan un gran reporte y evolución ya que Javier Burray, sí, actualmente está trabajando diferenciado pero no lo descarten para el clásico del astillero, puede estar al 100 para el día domingo. Es importante cómo estará evaluado en esta semana de entrenamiento si le ganará o sigue siendo considerado por segundo Alejandro Castillo como su portero titular por encima de Mendoza pero la cuestión es que viene de una evolución notoria y esperando que esté a su mejor nivel para enfrentar a Emelec ¿Quieren de nuevo a Burray en la portería? Comenten. También en la práctica de hoy se pudo notar que Lucas O se entrena con normalidad esto ya te lo reportaba ayer y también continúan haciendo sesiones de terapia Joao Rojas y Franklin Guerra Lo mismo que con Javier Burray lo de Joao Rojas ha sido notoria su evolución todavía trabaja con diferenciado hoy se lo vio en la práctica del club pero no está descartado para el día domingo ya estos días serán claves en la cuenta regresiva para el clásico del astillero y ver regresos como el de Burray y Joao Rojas y ya para dejar el entrenamiento de Barcelona adivinen quién fue a visitar a su gran amigo Joao Rojas y se puso la amarilla para sorpresa de nadie Chito Vera confeso barcelonista desde la cuna estuvo hoy presente en la práctica de Barcelona obviamente de visita con la camiseta del ídolo para así saludar a Joao Rojas que también se compartió esta imagen y llamó la atención ya que bueno todos conocemos esto también apoyando a su amigo Joao Rojas pero con la de Emelec y entrando en semana de clásico del astillero sabemos que esto puede generar bastante contenido y ya empiezan que si es esto que no es Emelecista o es barcelonista lo acá cierto es que fue a visitar a su amigo Joao Rojas y se puso la correcta la amarilla vamos con el precio de las entradas para este próximo partido frente Emelec el ídolo dio a conocer los precios de manera de preventa exclusiva para este domingo el clásico del astillero general 10 dólares tribuna 15 palco del 1 al 7 y palco bajo 20 y adicionales suite 30 la venta exclusiva para socios desde el día miércoles y la venta abierta para todo el público desde este próximo jueves Avanzando con la información uno de los recientes rumores es sobre una posible salida en la delantera en el entorno de futbolista Octavio Rivero lo ven fuera para la próxima temporada estos últimos reportes señalan que el delantero uruguayo no tiene asegurada su permanencia en el club pese a que tiene contrato pero en la siguiente temporada habrán cambios y seguramente uno sea su salida es lo que les puedo comentar de momento cumplirá su contrato terminará la temporada con Barcelona y puede ser una de las salidas ya de cara al 2025 la verdad números malos no ha generado el uruguayo tiene partidos buenos y malos obviamente como todos que si mete un doblete y al siguiente no aparece y esa irregularidad si la mantiene hasta el final de la temporada puede ser uno que salga seguramente de Barcelona a ustedes le daría una salida o no ya para finalizar más problemas con el polaco esto fue lo que mencionó el representante del jugador confirmándonos que Antonio Álvarez no maneja bien las cuentas ¿sabes qué me hizo acordar? a don Ramón el presidente porque dice 14 meses de renta y sí 14 meses maestro si no pagás el jugador se tiene que ir porque vos no podés tener un producto que no lo pagás si yo no pago el seguro del auto si no pago la patente si no pago la cuota me lo van a sacar esto es lo mismo esto es lo mismo entonces nada no tengo nada malo para decir sino que que no sé por qué engañan a la gente no sé si es política no sé qué será pero le avisamos durante 10 meses y después le avisé Prezi mirá que te vamos a tener que mandar la intimación por falta de pago después tenés 15 días para pagar y si no se va nada nada como dirían sigo contratando sigo en deduando al club sigo contratando sigo en deduando al club sigo contratando sigo en deduando al club y qué se puede hacer contra eso la crónica de una muerte anunciada y por ahí por eso no quiero hablar mucho y me callé pero a los jugadores míos y más a mis amigos o sea como en este caso el polaco o cualquiera yo yo lo voy a defender a matar o morir siempre esa fue toda la información de Barcelona espero te hayas informado nos vemos en el próximo video